¡Cumbia, cumbia! La suerte es más linda, la ruta contigo sigue No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, como me acostumbraste A ser como un niño, no quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luz que te la bajaré Pídeme una estrella que ya me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la luz que te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios Así es, este es para ti ¡Cumbia! Las horas más lindas, las paso contigo sigue No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luz que te la bajaré Pídeme una estrella que ya me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la luz que te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Para mí el amor Regalo maldito que me ha dado Dios Graciela Este es para ti Es para ti ¡Gracias!